¿Y cuántos serían mil billetes de 50 mil? Pues serían mil billetes de 50 mil. No, pero ¿cuántos serían? ¿Mil billetes de 50 mil? Pues entonces, ¿qué más vas a tener que mil billetes de 50 mil? No, porque yo estoy hablando de cuánto sumaría los mil billetes de 50 mil. Pues eso sumaría mucho. O vas a decir que no. De hecho no es un culo, ñero. Ñero, son 50 millones. No, poquito. No, o sea, pero marica son mil billetes, güey. ¿Y usted cuándo? ¿Qué billetera cree que caen mil billetes de 50 mil? La de mi papi. Que no escuchen ni esta palabra papá. No, porque le entré en la onda de Gaspar. ¡Ay! Pero por favor. ¿Dónde está venido? El sensor este y hoy está al afecho. Pero rico que lo disfruta, marica. ¡Vale, coche, 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 coche. Yo le entiendo el gusto. ¿Cuál, parís? ¿Creo es que se sellaron todos? ¿Tú es cerdo? Pero por favor. Se sellaron todos. Hay uno por fuera de aquí. En marcha, buscando dispositivos. Los carros ya no dan a nadie. Estoy recargado. ¿Qué? ¿Dónde está el dog? Oh, malpario. ¡Me vengo! Lo vi. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está afuera. ¿En dónde? Tratado principal. Ahí. ¡Ahí, pú! ¿Sí? ¡Ajue de puta, leí! ¡No, a la derecha, neno! Pero hay un dron ahí, así es. Te van a pingear. Te van a pingear, entonces no vayas. Mira el dron, marico. ¿Dónde mira? No, a la derecha. No, a la derecha. ¡Ahí va a pingear! Sensor activo y buscando dispositivos. Ah, ya ustedes no son momentos. ¡Ya, qué te... ¡Chapajo! ¡Ay, qué hijo de puta! ¿Pero dónde suena esto? ¡Sí! No, te decimos que estás a hacer el full team No, no, el Wild Panda la tiene ¡No, no! ¡La tiene el Wild Panda! Creo un Wild Panda Yo soy poderoso Ya se lo hizo, ya ¡Ah! ¡Ay, no, ya! ¡Deja de llorar! ¡Ay, hijo de puta! ¡Se marcando de vida! ¡Faltan 15 segundos! ¡Ay! ¡Ni siquiera le dio, weón! ¡Se hizo un Nauru! ¡En el Nauru! ¡En el Nauru! ¡En el Nauru! ¡No, no! ¡Nauru! 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 ¡Estoy salvable! ¡No, no lo voy a salvarle! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está dentro Está dentro de A Sí, está dentro de A No, espere, espere, espere Vamos a la vez, espere ¿Qué p*** de madre? Me dispararon desde A y está el de A fuera de la ventana Ya murió el de A fuera de la ventana Ya murió el de A Ah, espere, espere, espere Ay, pero ahí es como... ¿Dónde? ¿Dónde? En la ventana, en la ventana, en la otra ventana Esa es la de allí Tranquilidad Yo te tengo ese hueco con la cámara 15 segundos Entro, entro A, entro A Va hacia el hueco de A Va hacia el hueco que conecta A y B Quedan 5 segundos 3 Límite de tiempo superado Sooo Muy bien Delicino Finges Y en este día de septiembre En este día de septiembre En este día de septiembre Esa es la nota capital El principal, el principal, el principal En front off Off Voy a recargar Voy a recargar Subirme Uy, es que el gordo rea me mató Gringy, pero de los dos lados también creo que estaba aquí Uy, hay dos ahí, hay dos ahí, maricu Es para ir ¿Sacaba clasino Sparo a aire? Ya se vio a L spoken Dale a là La izquierda No me ocurre Madre chingo Se quería salir y se tropezó con una estrapeza Putas, no marijas, está arriba ahí, es el Sledge Ay, Golorrea No, pero como no muere No, marica, queda así, puta que es más malo Absorbe balas, absorbe, no vale No, se mata a mí, me gusta mucho, pero estoy matando a un culo Ahorita jugó bien el copa No, sí, marica, es muy malo Ay, pero marica, si ve que el hueco está quieto, mi perro, al menos No nos haga quedar mal, marica Sí, yo aquí, estoy viviendo así, hueco, está malo Malo, malo, que malo Aquí los castillos no se tratarían, no tienen que operar a sanar Ese chino piro Ah, sí, se me va a atrasar con un horror Es que si me hable, ahora estoy hueco, está dañando a mi Sí, se hace con un horror, sí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Llega Llega ¿Arriba? Sí, Llega, sí ¿Qué pasó? Si lo matan, oigan ¿Se lo está jugando, piro? Oigan, yo sabía al otro lado ¡Bien, muy bien! ¡Abiomargadores! ¡Será! Ha encontrado una bomba ¿Van a aplastar? Tengo un dronecito eco y ahí te abrí para que pueda romper. Inicio drone de electrochoque. ¿Algo más? Buenísimas gringis, plantee, 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 plantee. El SEDAX funciona, protéganlo a toda costa. Último miembro de los enemigos vivo. Tengo que... ¡Ah, buen puto! ¿Lo tengo acá? Téngalo, téngalo, buen puto, conmigo, conmigo. Estoy muerto, estoy murido. Tengo que hacer el B-pop-ins, ¿eh? DRD escaneando. Bomba localizada. No, 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 no. Ni puesta de dónde está. Está guardando K de agua. ¡Dima! Defensores neutralizados, vencen los atacantes. ¡Qué grita puta! ¡Qué maricani hace como un bello! ¡Ese gringo, qué cochino! ¡Chani, alguien! ¡Ese mapa es un dios, gringo! ¡Ay, sí te la quiero! ¡Pero es que está tan peligrosa, criasco! ¡Uy, un dios! ¡Con plastil! Solo es que el que tiene para abrir es... ¡Ah! ¡Ah! AFK. AFK. ¡Uf! ¡Pero, caralígué! Listo, ya voy, ya voy a abrir, ya voy a abrir. ¡Piro! ¡Vamos! ¡Ya rompió! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Pío, dice el chino! ¡Vamos a buscar el monstruo! ¡Viene, viene! ¡Ya rompió! ¡Ya rompió! ¡Ya rompió! ¡No llores! ¡No llores! ¡Se va a leer el puta ganador! ¿Qué haces? ¡No! ¡No! ¡Ah! ¿Lo están plantando? ¡Ah, no! ¡Ay, qué río! ¡No! ¡Reponiendo cargador! ¡El Xerax funciona! ¡Protéjanlo a toda costa! ¡Hipe puta! Voy para allá, muchachos. ¡Recargando! ¡Ah, creo que ya te tengo obra! Gracias. Tú sigue ahí, tú sigue ahí. ¡Venga! ¡Aguántalo, aguántalo! ¡Aguántalo, aguántalo, aguántalo! ¡Aguántalo, aguántalo, aguántalo, aguántalo! Yo te tengo obra. ¿Qué va? ¡Ah! ¿Me mataron desde arriba? ¡Qué chocha, güey! ¿Qué estás plantando? ¡Muy buena, la unión! ¡Pero por favor! ¡Ah, sí! ¡Bale la cabecita y le doy el bracito! ¡Está muy nido! ¡No, te alcanzó a matar, güey! ¡Y explotó la Claymore, güey! ¡No, no! ¡Yo le iba a lo también! ¡No, no, no! ¡No fue mala mía! ¡De chimba que no lo mató a usted la Claymore también! ¡No hubiera sido chistoso! ¡Ya vengo! ¡No hubiera sido deprimente! ¡no hubiera sido chistosa! ¡No accidente, díaz!